Sí, para muchos abandones. Siete... Ha llegado aquí siete cuarenta. Nani. Nani, te toca. Vamos para el siguiente. Sandra, por favor, quiere el siguiente. Nani. Que se cuente ahí, Pedro, que verás que le he dicho y llevo tan lejos. No, que me tiene demasiada manía. Y cuanto más cerca me pones, me pongo mejor. ¿Has visto? Te lo he dicho. Nani, no merece la pena ni apuntarlo. ¿Se escupo otra vez o...? No, no, porque me va a dar a mí en el ojo. ¿Cuánto duele a Nani? ¿Cuánto? No, Nani... Es que a mí es que no le escupo, le he hecho. Nada, ni la apuntamos siquiera. No me duele la pena ni apuntarlo. Nani es nulo. Eso es nulo. ¿Carolina? ¿Carolina Hernández? ¿Carolina? ¿Carolina Hernández? Venga, carolina. Apunta, apunta ahí. ¿Domingo? Hacia adelante. Lo más rápido posible. Ya me han dicho el domingo lo mismo, ¿no? Es el domingo. ¡Ostres! Bueno. ¿Tienes un 10? ¿Domingo o padre? Domingo o padre. ¿Puede salir la marca Amatil? ¿Vero? No, todavía son 9.20. 9.20, es cierto. La modelo... Exactamente. La modelo la ha echado bien lejos, ¿sabes? ¡Joder! ¿Siguiente? ¿Vero? ¿Vero con Amarillo? ¿Vero? ¡Vero! 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 Sí, ok. Sí, 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 está.